Hola, bienvenidos a esta lectura para el signo de cáncer, sol, luna o ascendente. Recuerden que mis lecturas son enfocadas en reflexión interior, en que pueden sanar o trabajar en ustedes para poder avanzar y lograr lo que realmente desean, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con qué arquetipo estás conectando en este momento y en este caso yo miro la sombra para ver qué se requiere integrar, ¿listo? Independiente si sale hacia arriba o hacia abajo, ¿cuál sería el arquetipo de cáncer? Tenemos el ermitaño, que creo que es un muy de cáncer, pero entonces tenemos en la luz, busca soledad para enfocarse en su vida interior y sirve a su creatividad interna. Y en la sombra se aleja de la sociedad por miedo a que lo juzguen otras personas. Se rehúsa a buscar ayuda. Bueno, también se rehúsa a generarle ayuda a las personas que la requieren. Entonces, en primer lugar, estás muy encerrado en ti mismo, en las cosas que están sucediendo y hay mucho miedo, por lo primero que percibes, eso es como el miedo a estar en sociedad, estar con miedo a qué va a pasar si me muestro cómo soy, qué va a pasar si muestro todas mis emociones y la gente me juzga. Estoy cogiendo ya una en este caso, entonces, ignorenzo. Tenemos, ¿eh? Bueno, me tocó de forma manual. El niño eterno. Ok. Creo que si ustedes conocen mis lecturas, ya saben para dónde va esto y lo que estoy a punto de decirles, y es el hecho de... Tengo miedo de crecer. Y por lo mismo tengo miedo de tomar responsabilidad sobre ciertas cosas en mi vida. Así que prefiero ocultarme, incluso sentirme víctima de las circunstancias en el sentido de no puedo... Nadie acepta mis cosas creativas, por ejemplo, si nadie ve mi trabajo, nadie ve mi esfuerzo. Y te alejas y rehúyes la sociedad por eso. Pero esto se queda acá por el hecho de no quiero tomar responsabilidad de mi vida. Tengo miedo de mi poder, tengo miedo de ser quien soy. Y mira que es muy curioso, porque acá tenemos como un sol. Y acá tenemos como si estuviera iluminándose desde acá, si te das cuenta. Entonces, primera cosa que te voy a recomendar es... Trabajar el chakra del plexo solar y tu poder personal. Acá les voy a dejar unas meditaciones que pueden trabajar y hacer para eso. Porque sí es el hecho de... Cuando mi poder personal es bajo, siento que siempre voy a estar siendo atacado por otras personas. Que voy a ser juzgado. Cuando ya lo tengo desarrollado es como... Ay, ¿saben qué? Pues voy a ser quien soy ya. Tenemos el 4 de bastos, como la leyenda que te puede ayudar a integrar esta energía. Y lo primero... Bueno, les voy a dar primero el nombre. Vayan, la leen. A mí me gusta mucho que vayan y se revisen las leyendas, porque a veces nos trae introspecciones diferentes. ¿Listo? Y así se llama, no sé cómo decirlo, Mojini y Araván, supongo. Mojini y Araván, ¿ok? Y esto nos está hablando de lograr lo que deseas. Pero creo que salió al revés, ¿cierto? Y es eso, es nuevamente como dudas, tengo miedo. Entonces, puedes estar dudando de que vas a lograr esta felicidad. Y ahora que lo pienso, es como el niño eterno, es eso, es como el que siempre se queda chiquito, ¿no? Pero en este caso serían como, entre comillas, porque no siempre pasan dos personas adultas casándose, ¿sí? Y es ese paso que una vez es toma, ¿no? Como tomo este paso de generar una familia y eso también se refleja con el hecho de ahora soy un adulto, ¿no? Ahora tengo más responsabilidades, ahora tengo más cosas, pero tengo este miedo. Tengo el miedo de realmente ser quien soy, de expresarme en mi máxima expresión, en mi máxima luz. Y creo que si esto tiene que ver con alguien que es artista, lo que les puedo decir es como, confíen más en ustedes. Empieza a mostrar más tu arte, empieza a mostrar más quién eres, ¿sí? Porque yo sé que a veces los artistas tienden a criticarse mucho, ¿no? Como a estarse juzgando mucho por las cosas que están haciendo. Entonces es como, ok, es momento de simplemente disfrutar un poco más de ese lado artístico, ¿sí? Sea que no te dediques a él o lo hagas, pero es, ok, voy a empezar a expresarlo, voy a empezar a mostrarme, voy a empezar a conectar más con eso. Deja de pensar tanto en el pasado, en lo que pudo ser, en lo que fue y no fue, y tal vez fue, pero quizás no, ¿ok? Tenemos el rey de bastos, el 4 de copas y el 1 de copas. Entonces, nuevamente, estás muy enfocado en las cosas que querías pero no pudieron ser, ¿sí? Que deseabas, anhelabas, pero no se desarrollaron. Y esta creatividad, porque también si lo pensamos con el rey de bastos, los bastos es eso, es como creatividad, como avanzar y todo esto. No estás conectando con esta creatividad. Y, nuevamente, no sé si hay muchos artistas acá, pero es el hecho de, a veces tenemos esta mentalidad con el arte, que es como, el arte no me va a dejar ganar dinero, por ejemplo, no me va a dejar ganar lo que yo quiero. Y no voy a poder vivir esa vida. Pero es como, el arte está en todo. Y lo que tú debes hacer es aprender a expresar cosas para que la gente también conecte con esto. Y, no sé por qué me estoy acordando de un capítulo de una serie que me estaba viendo de anime, pero, básicamente, lo que pasa es que era un niño donde él lo cambiaba en tanto de colegio que él decidió, como, ok, nunca voy a ser amigos porque, pues, ya estoy cansado de ir a ser un amigo y que se cambie y ya está, ahí llegó mi amigo, ¿no? Pero él quería escribir, escribir novelas, escribir cosas, pero él no sabía cómo pensaba una persona porque nunca interactuaba con ellas, ¿sí? Entonces, es como, también para que tu arte pueda crecer o que tu vida pueda expandirse o que tú puedas salir de esto, se requieren otras personas, ¿sí? Se requiere estar con otra gente que te ayude a transformar tus pensamientos, a ver otras perspectivas, a ver otras cosas. Y hay una frase, creo que es de Nietzsche, pero me acuerdo que termina así, es como, la soledad lo que puede hacer es como destruirte por dentro, ¿sí? Y es el fino punto donde es como, ¿en qué momentos voy a entrar en mí? ¿Sí? Como acá, la luz es, entro a mi creatividad, entro y me enfoco en mi vida interior, eso es importante, pero requiero ambas partes, donde estamos en sociedad, ¿cómo me expando a la sociedad? ¿Cómo me expando a crecer? Y se requieren distintas perspectivas para también poder crecer, ¿sí? Entre más aprendas, más te expandas, más vas a poder crear, en cualquier área de tu vida, en cualquier situación. Entonces, es momento de expandirte. Y estoy pensando como, ok, si hay alguien que está como con pareja y entonces está como, ok, nunca voy a poder conseguir esta pareja, estas cosas, es, requieres un momento también para conocerte a ti, ¿sí? ¿Sí? Requieres un momento para realmente decir qué es lo que yo quiero, cómo me veo como este rey o reina de bastos, ¿sí? Para iniciar este proceso emocional, para ser quien realmente soy emocionalmente. Porque nuevamente, si ustedes buscan manifestar, por ejemplo, una relación, pero no saben cómo interactuar con personas y siempre están, no sé, maltratando a la otra persona o no saben cómo relacionarse, eso les va a traer problemas. Entonces, la relación se va a acabar una y otra y otra vez, ¿sí? O sea, es como también ese trabajo interno se puede llevar a todo lado, ¿sí? Y es importante que lo integren. Es importante que vean ese crecimiento interior, ¿listo? Tenemos, el ignorante crítica porque cree saberlo todo. ¿Te estás criticando mucho? Esa también sería una pregunta. Deja de criticarte tanto. Empieza a ver las cosas que estás haciendo bien. Tenemos, descansa, recupera energías. En el momento en que dejes de aceptar los desafíos, será el momento en que tu vida termine. Y es eso, estás tan quieto, tan estancado, que es como no quiero crecer, no quiero expandirme. No, no es natural quedarse así. El cambio es nuestra opción y se inicia cuando se decide, ¿ok? Es importante empezar estos cambios. Nunca te sientas mal por ser extraordinario. Y es eso, es como tienes mucho potencial, tienes mucha creatividad, tienes mucha luz, pero no la estás viendo. Incluso acá lo que pienso con este niño es como estoy ocultando este poder, ¿sí? Es como si tuviera el sol, como si tuviera el sol acá y lo intento ocultar, ¿sí? Intento ocultar todo esto ante las personas. Prefiero que solo vean esto, pero no están viendo todo esto que está acá. Prefiero ocultarme. Prefiero estar metido en esta cajita, ¿sí? Hacerme chiquito. Y es momento de expandirte. Es momento de crecer. Es momento de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero. Bueno, no sé si literalmente quieras matrimonio, pero a lo que voy es que el 4 de bastos nos habla de esa felicidad que hemos logrado, ¿sí? De esas nuevas cosas que hemos logrado. Y es eso, es esta felicidad que tú buscas, se encuentra cuando aprendas a salir de tu zona de confort. Y cuando digas, ¿sabes qué? Me voy a expandir. ¿Sabes qué? Voy a crecer. ¿Sabes qué? Quiero saber más. Y lo que les decía de la historia, o sea, el chico, cuando se dio cuenta de esto, decía como, yo no entiendo cómo piensa una persona, cómo voy a escribir buenas novelas así, ¿sí? Si ni siquiera comprendo cómo piensa alguien que está al lado mío. Entonces, claro, mis personajes se van a sentir vacíos porque no van a tener esa profundidad de, oye, así piensa alguien en realidad, ¿no? O sea, creo que, no sé si alguna vez les ha pasado eso, que uno ve una película, que uno dice que este personaje es tan cliché, que uno dice que ya se nota que es falso, ¿sí? Mientras que hay personajes que son tan profundos que uno dice, uff, conecto con esto, conecto con lo otro. Pero eso se hace también conociendo otras cosas y expandiéndote. Expandiéndote, expandiéndote, ¿ok? Y pues, bueno, esta sería tu lectura. Espero que te sirva, te guste, te acompaña. Recuerden que para contactarme, me pueden contactar con los datos que se encuentran en la descripción del video. Y pues, muchas gracias por estar aquí. Que te vaya bonito. Chao.